¿Reconfinar o no reconfinar? Esa es la cuestión que se plantea en numerosos puntos de Europa ante la multiplicación de brotes de COVID-19. En Serbia, tras una semana de protestas en las calles contra el deseo de las autoridades de imponer el cierre, el gobierno ha combinado a la población a respetar las restricciones y evitar las concentraciones. Según la primera ministra, nunca había habido tantas personas en cuidados intensivos enchufadas a respiradores. Si no queremos vivir en un estado de emergencia permanente, tenemos que adaptarnos. No hay razón para politizar esto, dijo la jefa de gobierno, en un mensaje en el que apeló a los serbios a un esfuerzo común para evitar la saturación del sistema sanitario. En Portugal, el gobierno ha decidido prolongar dos semanas más el cierre parcial impuesto en 19 zonas del área metropolitana de Lisboa, donde se siguen registrando la mayoría de los nuevos contagios. Los brotes que afectan a la capital lusa han empañado la imagen del país en plena temporada turística. En la vecina España, el virus sigue extendiéndose con 120 brotes activos en 15 provincias. El gobierno catalán decidió este lunes imponer por decreto el reconfinamiento de la comarca del Segría, después de que la justicia vetara la medida. Tendrían que ser más claros también, más claros en los aspectos de decir, oye, pues se hace esto, vale, se hace esto y lo hacemos. Pero si uno dice una cosa, el otro dice la otra, ya el propio pueblo ya no sabe ni lo que tenemos que hacer ni dejar de hacer. La decisión judicial provocó entre la población de Lleida un desconcierto general y retrasó las medidas 24 horas, en una zona donde se están registrando cifras de contagios que recuerdan a las de marzo. En Grecia la preocupación ya no está tanto en los turistas, fuente de casos importados, como en la población local y su falta de respeto de las precauciones sanitarias y la distancia social. El gobierno se plantea prohibir las fiestas religiosas populares. Entretanto, en Francia, los test rápidos para comprobar la presencia de anticuerpos contra el coronavirus ya están disponibles en las farmacias sin receta. No obstante, se aconseja que sea un médico el que interprete los resultados.